Soy Ima Aro, llevo unos cuatro años en la Fundación y trabajo principalmente desde las artes escénicas y también las plásticas. Estoy en centros de la provincia de Guadalajara, he trabajado igual con peques en CEIP que con jóvenes en IES. Creo que integrar Muse dentro del proyecto educativo supone revisar la forma en la que estamos de cara a nuestros compañeros y compañeras de escena, en este caso de los grupos clases, hacer una mirada autocrítica de cómo estoy yo frente al mundo, de cómo estoy yo conmigo misma, conmigo mismo y de todo lo que se puede generar en torno a ello. No solo practicar o vivenciar algo desde ese entorno artístico, desde esa mirada artística, sino depositando una importancia capital en todo el trabajo, en valores, en cohesión de grupo principalmente. Pues por artes escénicas entendemos todo lo que se liga al cuerpo, en mi caso. Y en cuerpo entra no solo lo que podemos mover como tal, sino también entra la palabra, entra la reflexión, entra lo que ocurre de cara al espacio que ocupo y a el que ocupan los y las demás. O sea, no estoy yo sola en este lugar y en este momento concreto, sino que cohabito con otras personas y suceden cosas. ¿Qué es la Museo de Museo? Museo para mí es un espacio de creación, es un espacio creativo, es un espacio de proceso, es un espacio de intercambio. Museo es un espacio de transformación y Museo debería ser un espacio que perdurara en el tiempo, generando ese tipo de cambios, ese tipo de mutaciones, en el mejor sentido de la palabra. ¿Qué es la Museo de Museo? Cuando yo me enfrento a una sesión Museo, a lo largo de una mañana, donde puedo ver a personas de diferentes edades, ya bien sea en primaria, desde primero hasta sexto, o en secundaria de primero a cuarto de la ESO, si llevo de base una sesión clave para trabajar con los grupos, la idea es modificar esos pilares fundamentales donde sostengo la sesión según sea la edad o según sea el grado de madurez de las, los participantes. Por ejemplo, si la base es trabajar con un elemento que podemos encontrar en la clase, como pueden ser las sillas, no puede ser igual lo que haga las sillas o con las sillas con los peques que lo que haga con mayores. El grado de experimentación, así como el detonante que lleva a cabo esa presencia en escena, varía fundamentalmente según esos parámetros, la edad y el grado de madurez. Y desde ahí yo construyo también con una base fundamental de observación. Aparte de esto que acabo de decir, creo que es muy necesario observar cómo está el grupo. No vienen igual si tienen que desplazarse desde el centro educativo a una sala concreta, que no esté del ayuntamiento de ese pueblo. No vienen igual si son las ocho y media de la mañana, que son las dos de la tarde. Entonces, todo eso yo creo que es una labor fundamental del artista, del artista mus en este caso, a tener en cuenta como para utilizar esos parámetros y ahí hacer como una conjura interesante para que todo opere de una manera no tanto correcta, pero sí de una manera que les toque, que les implique, que les motive y sobre todo que les haga tener esa ilusión, que yo creo que al fin y al cabo es una de las cosas que más requerimos o que más deseamos cuando entramos a una clase, a una sesión muse, verles con ilusión y fomentar esto que tantas veces decimos, de hacerles niños y niñas, sobre todo a los jóvenes, que igual es una franja de edad que cuesta más a veces determinados trabajos con ellas y con ellos. Generarles esa ilusión como si fuera un motor de creación. Creo que el arte tiene que ser compromiso, que el arte tiene que generarnos esa responsabilidad. Creo que el arte es lo que nos salvará al fin y al cabo. Es lo que hará que revisemos nuestras miradas, que ampliemos aquello que contemplamos y creo que es el elemento transformador del ser humano. La emoción para mí como artista supone ser capaz de entregarme a ellos y a ellas, sin limitaciones, sin prejuicios, sin autorrevisarme desde ese juicio, desde esa crítica que resta. La emoción supone entregarte, supone estar ahí con todo y ese con todo es mucho, si es mayúsculo. Y la emoción que yo recibo de ellas y de ellos es la sonrisa, es el entusiasmo, es que te vean por los pasillos y te pregunten, hoy tenemos museo, o te digan, vas a estar con nosotros Inma, o dime que después del recreo tenemos sesión contigo. Cada cual en su manera de manifestarlo, en su forma de implicarse o de correlacionarse con uno mismo, tiene esa voluntad de mostrar que hay algo que le está motivando. Y cuando muse les motiva lo ves, igual que cuando no les motiva. Y es nuestro gran desafío, conseguir que esas criaturas que ves como más reacias, más apartadas, más invisibles, yo creo que eso también forma parte de esa emoción, porque es una de las emociones, el miedo, la ira que les pueda provocar en un momento dado, que les quieras hacer partícipe, tenemos que jugar también con eso, tenemos que entender que está ahí. Y si queremos transformar eso en algo positivo, es uno de nuestros deberes, entre comillas, como artista. Alegría. A todos y a todas. Por necesidad. Y crecen. Soñamos. Vibramos. Transformamos. Que el arte lo cambia todo. Yo creo que el hecho de que Muse lleve 25 años en escena, significa que ha crecido, que en su momento nació, como nacen tantos proyectos, que se pretende engendrarlos y parirlos, y yo creo que Muse fue parido ya hace mucho tiempo, y que a lo largo de esos 25 años está generando ese caldo de cultivo, donde todos y a lo largo de los centros educativos en horario escolar. Creo que es muy simbólico que en los centros educativos en horario escolar casi 200 artistas a lo largo y ancho de este territorio entremos a las clases y removamos esas aulas y removamos lo que sucede dentro y que le demos el valor, no el suficiente, sino el que merece lo artístico, como para que nuestras futuras generaciones se impliquen y se vinculen a ello como algo fundamental. Creo que Muse tiene que ser futuro, que yo apuesto por otros 25 más, no sé dónde estaré yo en relación a Muse, pero yo creo que Muse sí que seguirá estando en relación a otras personas, y eso será, bueno, como esa recogida de frutos, creo que la tierra se preparó, que estamos viendo cómo están creciendo esas semillas y creo que el futuro de Muse es ver que hay una eclosión y una explosión de todo eso que se ha ido sembrando y que ya está creciendo de cara al futuro. Creo que yo vaticino un futuro frondoso, ¿no? Futuro con mucha vida, sí. Futuro con mucha vida, sí.